¡Woo! 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 Y a la noche te he buscado Y en mis sueños te he encontrado Te despido en un instante Y tú ya estás Y quieres estar siempre a tu lado Y olvidarnos del pasado Tú y yo ¡Woo! ¡Woo! ¿Por qué? No quiero vivir con miedo perderte Me quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay más sanidad No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo y andándome en ti Si tú ahora dejaba de nada No puedo evitar ¡Woo! 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 Ya no sé por qué razones Te has quedado en ilusiones No hay que No quiero vivir con miedo perderte Te quiero morir si no puedo verte En mi vida no hay fatalidad No puedo dormir si no puedo tenerte No puedo seguir muriendo lentamente Sé tu algo para la infancia No quiero vivir con miedo perderte Te quiero morir si no puedo verte Te quiero morir si no puedo tenerte No quiero vivir con miedo perderte Te quiero morir si no puedo tenerte Te quiero morir si no puedo tenerte Con la mamá Chen Me quiero Y ahora me quedo con ustedes Para que canten conmigo esta canción Me falta Gastón Para hacer estilo de acá Dame tus ojos, mírame Estoy perdido buscándote Serás la misma la que siempre amé Abre tus ojos, tócame Abre tus ojos, ven a mí Abre tus ojos, estoy aquí Abre tus ojos, quito más sentir Que hay otro cielo por vivir Todo el mundo Quiero llenar Se va el invierno esta vez No canse en que Vida al cárcel Vuelva a ser tuyo Vuelva a ser tuyo Abre tus ojos, búscame Vuelva a ser tuyo Estoy tan lejos sintiéndote Si estás perdido sin saber de mí Abre tus ojos, estoy aquí Abre tus ojos, para ver En mi mirada la luz que haces Abre tus ojos, me podrás sentir Que hay otro cielo por vivir Ya hay otro cielo por vivir Tocas, siente En mi mirada la luz, cárcel Vuelva a ser tuyo 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 Y en vida, ya no sé, vuelva a ser tuya otra vez. ¡Gracias por ver el video!